Yo lo que quería decir, tengo ansiedad, o lo que quería decir, estoy pasando por una depresión terrible, yo lo que hice fue escribir, y tienes razón, o sea yo, cuando hice el libro de solas, pues dibujé exactamente como yo lo sentía, o sea, yo admiro muchísimo a los autores que escriben una historia que no tiene nada que ver con ellos, espero de verdad lograr hablar de alguna vez, yo ahora, en los cuatro libros que ven hasta hoy, pues siempre salgo ahí, o termino educándome, o termino retrasando un poco lo que estoy pasando, entonces... Realmente eso es lo que pasó, o sea, se deja abierta para que, bueno, aquí está este camino, si lo quieres seguir, es el correcto, pero también si lo quieres seguir este, pues adelante, o sea, nosotros no obligamos. Gracias. 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 Gracias.